Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y nuevamente con ustedes, esta vez les voy a enseñar a hacer una fritata. Hay la tortilla y hay la fritata. La fritata ya verán qué es. Nuestra tortilla es batir los huevos, igual que la fritata como vamos a hacer ahora. Nosotros cogemos un bol, le ponemos entonces los huevos, uno a uno, para entonces batirlos. Vamos a hacerla de cuatro porque esta sarténcita es pequeña. Le ponemos un poquito de sal, batemos muy bien, le ponemos pimienta y le ponemos a nuestra sartén un poquito de aceite. Nuestro huevo bien batido lo colocamos. Si yo quisiera hacer una tortilla de jamón y queso, en este momento le echaría en el medio el jamón y el queso. Si quiero hacer una tortilla con papa y cebolla, haría lo mismo. Mezclaría mi papa y mi cebolla sofrita ya ahí cocinada en esta preparación. Pero que voy a hacer que nuestra fritata viene siendo hacer una tortilla vacía. Vamos a taparla para que ella se cocine mejor y bajarle el fuego bien, bien bajito. Nuestra fritata va a ser la base de huevo, de tortilla, encima le vamos a poner cositas. Y cuando ya nuestra fritata vea que ha cuajado, la vamos a voltear para que termine de cocinarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener listos todos nuestros ingredientes. Le pueden poner queso mozzarella, le pueden poner pimentón rojo, como vamos a hacerlo aquí. Tenemos aquí ají dulce verde, tenemos aquí, es como una especie de chorizo, pero es como de jamón. Ahora la sacamos. Vea cómo ha crecido. Y vamos a decorar entonces. Si tuviera queso, pues lo ponemos otra vez en el fuego para que se nos derrita. Le pueden poner lo que quieran, chorizo, jamón, lo que ustedes quieran. Imagínense que estamos preparando una especie de pizza, pero de huevo. Ahora le vamos a poner tiritas de pimentón rojo. Y luego tenemos aquí ají dulce, verde, y nos queda de lo más colorido. Decoramos con perejil. Le ponemos un poquito de pimienta negra por encima. Y ven que así ha quedado nuestra fritata. Muy rica y muy sabrosa y muy fácil de preparar. Hoy la hice yo. Hazlo todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!